Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos hoy esta vez, para esta ocasión, queremos... Tengo mi canción que la compuse varios años, pero esta vez ya cuando Daniel, no, cuando Daniel nació, hice esa canción, más o menos hay unos 18 años, 20 años quizás. Entonces, ahora le toca a Daniel a que me acompañe, a que aprenda que en el guitarrón, esa fue la razón, compré el guitarrón, para que Daniel me dijo que quiero tocar el instrumento, ¿lo va a traer de El Salvador? Sí, lo voy a traer, allá hacen un instrumento bonito, yo no lo sé ejecutar, pero Daniel, ahora vamos a ver cómo se desenvuelve, tengo una canción, vamos a tocar un pedazo ahí, a ver cómo se desenvuelve, vamos a tocarla en Re Mayor, vamos a ver a mi estilo, en la forma de yo componer, yo no sé mucho tocar guitarra, pero me defiendo en esto, así, de esta manera. Vamos a ver, lo vamos a estar ahí, lo voy a estar ahí, vamos a ver. Vamos a ver, un, dos, tres. Bonito es vivir contigo, mi mayor ilusión, Bonito es tener la dicha, de estar junto a ti, por eso yo vivo, feliz y contento, lo digo de corazón, ¡Aunque haya pena, aunque haya tristeza, eso es mí! Y ahora me quejo, todos los días, digo el amor, Solo Dios sabe, quien consuela mi vivir, Tengo riqueza, no es el dinero, es el amor, Es que yo tengo, la otra mitad, que me hacen feliz, Bonito es vivir contigo, fue mi mayor ilusión, Bonito es tener la dicha, de vivir junto a ti, Por eso yo vivo, feliz y contento, lo digo de corazón, ¡Aunque haya pena, aunque haya tristeza, eso es vivir! Yo no me quejo, todos los días, digo el amor, Es que yo tengo, la otra mitad, que me hacen feliz, Es que yo tengo, la otra mitad, que me hacen feliz, Ahí está, quedó bonita, más o menos como la queríamos tener, así que saluditos les deseo a todos muy bien, este día dominguito, veinticuantos, benditantos, estamos en la primavera, que bonito, cuídense, saluditos, gracias por escucharnos.